Yo programo desde que tengo 10 años de edad, creo, ¿no? La primera computadora fue una Sinclair ZX80, ¿no? Yo no sé qué significa eso. Probablemente era una computadorita de este tamañito, con un tecladito que la conectabas a tu televisor, ¿no? Y aprendí a programar en BASIC porque vi un juego que alguien había hecho con caracteres, con caracteres de texto, con ASCII. ¿Cómo ibas a tener acceso a esa computadora? Mi mamá, no sé, se molestó conmigo, creo, ese día, y me dijo, me acompañas hoy día a hacer compras. Y yo estoy caminando así todo molesto y en eso veo una pantalla, un televisor y un pata que tenía una cosita agarrada acá, ¿no? Y yo miro así y él agarra y me dice, dime tu nombre. Y yo, Juan José, y el pata agarra y escribe. Y mira la pantalla de la computadora, yo presiono Enter y veo mi nombre que aparece en la pantalla y comenzó a correr así en diagonal. Y yo vi así mi nombre que corría en la pantalla en diagonal, Juan José, Juan José, y dije, ¡a su madre! Yo me quedé enamorado de esa vaina.